Dice, calcula el máximo con un divisor de 8, 12 y 18. Vamos a ver. Tienes que aprender primero a factorizar. ¿Te acuerdas de factorizar? Yo creo que no te acuerdas. Venga, coge el 8 y empieza, como he explicado ya. 2, 3, 5, 7, 4. ¿Puedo dividir entre 2? ¿Puedo dividir entre 2? Ya, autoriza. El 12. Entre 2, 6. Entre 2, 3. 3 ya no lo puedo dividir entre 2. Coge el siguiente número primo que es 3. ¿Vale? Y el 18. Si, ¿qué? Si no he dado tiempo a verme de los lógicos que lo hago. Y ahora te coge. 8 es 2 elevado a 3. ¿Vale? Este es 2 al cuadrado por 3. Y esto es 2 por 3 al cuadrado. Es comunes al menor exponente. Comunes. El 2. Menor exponente. 1. Que está aquí. Pues el máximo de un divisor es... 2. ¿Qué? No, es común a estos dos, pero no a estos. Tienen que estar los 3. ¿Vale? Ni si, ¿qué? No, yo. ¿Qué? No.